para hablar sobre lo que viene, porque se viene el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, y hay una gran promoción, un gran sorteo que se está realizando en convenio desde el Centro Comercial con la Municipalidad de la Capital. Darío, ¿cómo le va? José González lo saluda. José, un gusto escucharte, muchas gracias por el espacio en nombre del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan. Bueno, Darío, muchas gracias por comunicarse entonces con nosotros. Y para dar a conocer este sorteo, esta posibilidad también de compras y de fomentar las ventas allí en la capital. Bueno, perfecto, sí, de alguna manera hay que ponerlo en el marco de la situación económica, social y sanitaria que estamos viviendo y la escasa recuperación del sector económico. Esto se trata de establecer un calendario anual, un programa para el año 2022, de rescatar todas las fechas comerciales y darle un impulso, darle algún beneficio a la gente para que retome el tema, sobre todo en capital, que ha sido lo más castigado en época de pandemia. Así que esto se trata de tomar en el calendario el 14 de febrero, el 8 de marzo, sucesivamente todo el año, y estas fechas comerciales potenciarlas y darles al cliente y al sanjuanino otra solución una posibilidad de que puedan concurrir al centro de la capital también a comprar y hacer sus regalos como corresponde. Bien, y en este caso particular, Darío, bueno, hacen las compras obviamente en los locales de la capital, porque es allí obviamente donde se está haciendo esta promoción, tienen que publicar una foto, una imagen allí en el Facebook o en el Instagram de la municipalidad y participan de un sorteo, ¿es así? Bueno, siempre apelando a la tecnología, nosotros queremos que el sanjuanino pueda también participar, participar el cliente con esta opción de una foto de su compra, de participar, de estar presente en esta acción. Y bueno, a partir de esa presentación se sortearán regalos para una cena, un ramo de flores, un kit de perfumes para celebrar el Día de los Enamorados acá en la provincia de San Juan, que es un día comercial muy importante, así que queremos también homenajear desde el centro comercial y hacer estos regalos que se van a hacer en un sorteo a partir del hashtag que se va a dar en las redes de Instagram, donde todos pueden publicar sus fotos, su historia, sus compras, cómo han pasado este día, y así de esta manera también darle un aspecto social a esto, un aspecto más comunicativo con respecto a los días comerciales de la provincia. Exacto. Y bueno, usted lo decía, este día es el 14, es un día comercial en realidad, que vale la pena y que quizás no se había explotado tanto en San Juan anteriormente, bueno, con estas iniciativas que usted lo planteaba, se busca que pueda ser difundido, que puedan comprar más allí en el centro comercial. Bueno, esto tiene muchas explicaciones. Yo creo que la primera es que las instituciones que representaban al comercio anteriormente estaban brillando por su ausencia o directamente no estaban trabajando en el aspecto comercial, y es donde el comercio de San Juan perdió un poco su silla y su representatividad como herramienta. Y como herramienta te digo que la pandemia nos ha demostrado que, por ejemplo, para salir rápido de una situación de emergencia como la que estamos viviendo, el comercio es el motor económico más importante que tiene la provincia, el que más empleo da, el que más impuesto paga. Entonces yo creo que esa herramienta debe ser utilizada, por ejemplo, para paliar esta situación de desempleo, esta situación de poca rentabilidad que hay. Hay que ocupar las herramientas que tenemos y en el marco de esa situación es donde desde el centro comercial apelamos a la municipalidad de la capital, escucharon la propuesta, estamos en conjunto con la municipalidad haciendo esto, y empezamos con la petonal, empezamos con el microcentro, con el comercio a cielo abierto y con todo lo que respecta a las uniones vecinales también, que agrupan grandes centros comerciales en el sector de capital. Entonces vemos que esta herramienta es muy importante para salir rápidamente de una crisis y no dejarla de lado, o mucho menos oprimirla con el sistema impositivo que tenemos. Hoy, a partir de febrero, ustedes habrán visto la noticia de la embestida de AFIP apelando al comerciante como si la situación estuviese realmente bien y lo que nos está pasando es una retracción en la economía muy grande, una recuperación muy lenta en los índices de venta. Entonces todos los actores deben colaborar con la situación sanitaria, no es solamente el comercio que cierre sus puertas el que tiene que apelar, sino que el sector financiero, el sector impositivo, también tiene que estar presente en esta situación porque somos todos parte de la misma sociedad, obviamente. Claro. Darío, la CAME dio un informe hace unos días atrás de una recuperación de las ventas de un 17%. ¿Ustedes también coinciden con esto? Bueno, es muy importante su pregunta porque la CAME está reflejando una situación regional, una situación de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. Es muy diferente a lo que pasa en las provincias. Económicamente hay muchas variables que influyen en la provincia de San Juan. Nosotros tenemos que pensar que básicamente estamos a mil kilómetros de la verdad. Todos nuestros productos viajan en transporte a San Juan para poder comercializarse. O sea que a partir de ahí las diferencias de ventas son sustanciales. Y es por eso que desde el centro comercial hace cuatro años que comenzamos con este observatorio económico y con el relevamiento de ventas minoristas por primera vez en la historia en la provincia de San Juan podemos saber cuál es nuestra actividad y nuestra data en la venta minorista. Por supuesto que los resultados son totalmente distintos. Nosotros estamos por debajo de un 12% y ese 12% si bien significa una recuperación, esta recuperación está por debajo de una curva negativa. O sea, todavía no alcanzamos los índices del año 2019. Y siempre que se analizan estas noticias del crecimiento de la venta, siempre hay que preguntarse con respecto a qué. Porque cuando a nosotros los ciudadanos nos dicen bajó la carne o aumentó la carne, yo tengo que preguntar con respecto a qué, al año 70, al siglo pasado, al mes pasado. Tenemos que tener un cero de referencia para poder establecer un punto de movimiento económico. Yo creo que a partir del año 2019, a donde el comercio sanjuanino ya contaba con una retracción en las ventas de un 20% por la crisis económica ocasionada en 2019, a esto si le sumamos la pandemia al fin de las capacidades productivas, vemos que el sistema financiero no colabora porque usted no puede ir a un banco a pedir plata porque no es inviable, de que el sistema impositivo está oprimiendo al sector productivo, quiere decir que no hay un campo para desarrollar la actividad comercial. Entonces, sería muy mentiroso que yo le diga hoy que las ventas dan un número positivo. Es imposible. Más con una devaluación de la moneda, más inflación. En este campo económico, sería muy mentiroso de mi parte decirle que la situación económica puede arrojar un porcentual positivo. Entonces, hay que ver exactamente qué se vende, cómo se vende, cuántos tickets tenemos en la provincia, cómo es la modalidad de compra del sanjuanino. Todo esto difiere ampliamente con lo que está pasando en Buenos Aires, obviamente. Una capital turística, por ejemplo, una capital que tiene una movilidad de 25 millones de personas, no podemos comparar con lo que pasa en la provincia de San Juan. Claro, sí, bueno, obviamente con la inflación, una compra de 3.000 pesos, por decir un número, a veces en años anteriores se podía hacer dos o tres tickets, ahora quizás uno solo o dos, a lo sumo. Esto también ha variado mucho. Por ejemplo, desde el centro comercial, cerramos el año en diciembre con un producto muy bueno, ofrecido por el centro comercial a los socios, de vender con tarjeta de débito en tres o cuatro cuotas sin interés. Yo creo que esas son las herramientas que hay que ocupar, porque el 70% de los sanjuaninos no tienen crédito, no tienen tarjeta de crédito. El 70% de los sanjuaninos se mueven con débito o con una caja de ahorro. Entonces es muy alto el número de la población que no tiene crédito, y este producto de poder comprar en el centro sanjuanino con una tarjeta de débito en cuota y sin interés, yo creo que ha sido un gran aliciente, como por lo menos para la gente que tiene un volumen pequeño en una caja de ahorro, supongamos que tenga 10.000 pesos, puede comprar algo de mucho más valor en tres o cuatro cuotas. De otra manera no lo podría hacer. Entonces, estas son las herramientas que hay que proporcionarle al comercio y al consumidor. ¿Y esto va a continuar? Sí, perdón. Sí, digo, ¿esto va a continuar estas compras en cuotas con débito? Sí, va a continuar y también queremos aprovechar este calendario comercial del año 2022 para seguir promocionando otros productos, como por ejemplo ahora en marzo vamos a lanzar una aplicación para que se pueda vender desde el comercio a todas las personas con discapacidad. Nosotros consideramos que esa es la verdadera inclusión social, con una aplicación que cualquier empleado de comercio, cualquier comerciante, puede ofrecer a una persona que tiene sus capacidades limitadas a la posibilidad de poder consumir desde gastronomía, textil, regalería, lo que quiera consumir. Hoy ese canal de comunicación está cortado, entonces vemos que también es una buena opción para poder recuperar un poco las ventas y para darle una solución también a la comunidad. Claro, sí, sí. Darío, usted en su alocución en varias ocasiones repitió lo que es la presión impositiva. Es algo que usted también había manifestado durante todo el año pasado, incluso en el 2020, en medio de la pandemia, esta presión y esta necesidad de dejar de pagar algunos impuestos, más allá de que obviamente se estaba vendiendo menos. Entonces, ¿todavía están haciendo negociaciones con el gobierno provincial, incluso con la Municipalidad de Capital, para disminuir la presión impositiva en el comercio sanjuanino? Nosotros estamos con proyectos presentados desde el año 2020, incluso es muy importante manifestar, ya que la pregunta da la ocasión, de que en el medio de la pandemia, con los comercios cerrados, y hablo en mi caso particular, por ejemplo, el contador de la firma me dijo que había que pagar a FIP, y yo le dije, pero no puede ser si tenemos las puertas cerradas. Entonces, esa indiferencia de un sector impositivo perverso que oprime todo el tiempo, en función de un enriquecimiento, de un sostenimiento, de a lo mejor un Estado que no está dando los resultados que estamos esperando, para nosotros los empresarios yo creo que cuando la receta no funciona hay que cambiarla, porque si vamos a seguir obteniendo los mismos resultados de hace 40, 50 años, quiere decir que la ecuación no funciona. Entonces tenemos que cambiar, porque si no vamos a naturalizar la pobreza, y eso no es positivo. Lo que tenemos que ver es de qué manera podemos pagar más impuestos, que esos impuestos se vean reflejados en obras y en acciones hacia la comunidad, y que le den la opción al comerciante de seguir teniendo las puertas abiertas. Hoy esa opción no está, la opción de la FIP es un socio que tenemos gratuito, donde tenemos que pagar el 60% de nuestra producción al Estado, y yo creo que no es un campo viable en el comercio, en las empresas, tener un 40% para dividir en rentabilidad, sueldo y utilidades. Creo que está un poco desproporcionado, bastante, y esta situación es la que tenemos que cambiar. De hecho, se han presentado proyectos, incluso hemos también participado en las elecciones con los diputados sanjuaninos, a ver si con alguna representación en la provincia, en nuestro Congreso, podemos llegar a tener alguna escucha sobre este reclamo, que no es en San Juan, sino que es a nivel nacional. Y a esto hay que sumarle que San Juan es la segunda provincia con más impuestos en la Argentina, y tenemos un vecino como Mendoza, que tiene seis impuestos provinciales, y San Juan tiene doce impuestos provinciales. Yo creo que esta perversidad, esta situación de opresión, no puede seguir en contra del sector productivo, porque el sector productivo es el que aporta el impuesto, es el que aporta todo el año para poder sostener las acciones del Estado. Entonces debemos tener, en una eventualidad como la pandemia, las consideraciones y la altura suficiente para poder manejar nuestra crisis de otra manera. Claro, exactamente. Darío, le agradecemos entonces por la comunicación y por comentarnos obviamente la situación actual del comercio sanjuanino, bueno, y estas promociones que estamos dando a comunicar para este fin de semana. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio en nombre del Centro Comercial de San Juan. Bien, pasaba entonces allí Darío Minosi, presidente de la Cámara del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan.